Hola, queridos consultores y consultoras, les quiero contar sobre las pulpas de manos Ecos, que en complemento con el uso del jabón líquido, son ideales para cuidar, hidratar y limpiar a profundidad la piel. La castaña realmente restaura la piel, revirtiendo los signos de resequedad. Es un potente tratamiento biocosmético que va mucho más allá de la hidratación, dejando la piel recuperada y nutrida intensamente. Tucumá rellena las capas más profundas de la piel. Es un tratamiento biocosmético que va a prevenir y a disminuir las señales propias del proceso de envejecimiento, gracias a que promueve la producción del ácido hialurónico. ¿Sabías que Ecos Tucumá estimula en más del 77% la producción del ácido hialurónico? Maracuyá es un potente tratamiento biocosmético antiestrés cutágeno que ayuda a relajar, proteger e hidratar la piel. El óleo bruto de maracuyá es rico en ácidos grasos esenciales y vitaminas. Esto hace que la piel quede más suave y reequilibrada. Azaí. En un activo, dos beneficios. Energiza y equilibra la piel y las manos, dato como resultado una piel más descansada y más luminosa. Es un potente tratamiento antiopacidad para la piel. Contiene aceite crudo y extracto concentrado de las semillas de azaí. Esto va a ayudar a que la piel se vea naturalmente iluminada y además promueve un doble efecto antioxidante. Bonitiza un potente antioxidante que ayuda a la protección natural de la piel de los efectos nocivos del sol y a prevenir el fotoenvejecimiento. Además, tiene filtros 100% naturales, lo que lo hace seguro para los corales y para toda la familia. La exposición solar genera tres tipos de agresiones en la piel y para ayudar a combatir esos efectos nocivos del sol y proteger la piel, el óleo de Bonití va a actuar en esos tres puntos muy importantes, que son la integridad de la barrera de la piel, el resecamiento y el fotoenvejecimiento. Pucua es un potente ónido cosmético que reduce y previene la flaccidez de la piel. Intentando refrescal la piel, que además tiene un perfume exquisito. Así que espero que todo esto que les hemos hablado hoy, que les he recomendado y todas estas claves que les he dado, les sirva para que mejoren y potencien sus venos.